Hoy tenemos una gran noticia para todos los niños que nos ven en casita y para ello nos acompaña Eugenio Cobo, Director General de Desarrollo y Promoción Artística del Centro de Educación Artística de Televisa CEA, que además nos va a contar de qué se trata y me emociona mucho verlo, porque gracias a él yo hago televisión. Por cierto, Eugenio, platíquenos qué noticia le tiene a todos los pequeñines. Pues que ya estamos listos para recibir las solicitudes de los niños de 6 a 11 años. Ellos tienen que entrar a una página para ver cuáles son las características, pero con que nos envíen un video leyendo un poco y contándonos cosas por qué quieren estudiar actuación, pues ya los empezamos a seleccionar, pero ya están abiertas hasta el 6 de julio, creo que es cuando se ve la fecha límite para recibir las solicitudes. ¡Ay, qué padre! A ver, ¿y en qué consiste la formación actoral en un niño y por qué hacerlo en el CEA? Bueno, en el CEA porque, bueno, es una escuela que depende de Televisa, es una escuela que no tiene costo para los niños, están becados todos los niños, pero se hace de una manera tan profesional. Tenemos un foro específicamente para que hagan ejercicio los niños actorales y se dediquen a hacer ese tránsito de jugar, primero inconscientemente, como juegan los pequeñitos, a jugar ya diciendo textos y a jugar aprendiéndose los textos y a entrar a la ficción, que es lo que hacen los actores. Y además que les paguen por eso, porque qué trabajo tan padre es. Ah, bueno, sí, 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 es padrísimo. ¿Dónde podemos consultar los requisitos de la convocatoria? Y pues hay que ingresar, como dijo usted, a una página que es www.lasestrellas.tv, diagonal, CEA, para revisar ahí, ¿verdad? Ahí revisan y ahí está toda la información y esperamos que haya muchas solicitudes de 6 a 11 años y va a ser presencial el trabajo ya de los niños. Así que padre, que ya pueden venir. Bueno, también pueden seguirnos en las redes sociales, donde pueden aclarar todas sus dudas, que es Facebook, CEA Televisa, Instagram, arroba, CEA, guión, bajo, Televisa, Twitter, arroba, CEA Televisa. Así que no dejen pasar esta gran oportunidad. Inscríbanse, señor. ¡Cómo gracias! ¡Lo quiero! ¡Gracias!